Múñeguita linda De cabello de oro De dientes de perla Labio de rubí Dime si me quieres Cómo yo te quiero Si de mí te acuerdas Cómo yo de ti A veces escucho Un eco divino Que envuelto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir Múñeguita linda Se escucho Un eco divino Múñeguita linda Mucho, mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir Múñeguita linda Múñeguita linda